Muy buenas a todos y a todas chicas y chicos Hoy os presento en uno de mis vídeos nuevos Uno de los juegos que a mi parecer Hasta ahora es uno de los mejores Hoy os presento como he dicho el Warframe Warframe, muchísimos de vosotros conoceréis, otros no Yo daré a conocer este juego que ahora mismo está en beta Modo test en stream free to play Que eso significa gratuito, que todo el mundo puede testear Si quiere obviamente Entonces vais a la página de stream, buscáis, descargáis Y empezáis a jugar a este juego impresionante Yo de mientras voy a presentaros aquí en opciones Un poquito lo que es el juego Entonces vamos a opciones Disculpadme por el río que tengo un poquito con el tema de las flechas Hoy os voy a presentar un poquito los controles, el gameplay Bueno, en definitiva lo que es el juego entero Bueno, en la parte de gameplay podemos activar o desactivar tanto los chats globales El filtro del lenguaje, las marcas de tiempo en el mensaje de chat Texto de chat grande, notificaciones globales, entre otros En lo que es el HUD, que yo la verdad que no os voy a mentir No sé ni para qué es, pero bueno Seguramente pues Será para mostrar los FPS Yo en este caso, ¿vale? Quería que se mostraran los FPS A ver con cuántos FPS estoy jugando Aunque yo creo que vosotros no lo podréis ver En este vídeo de Debido a que aparece En lo que es la pantalla Arriba, en lo que es la pantalla En el hueco de derecho de la pantalla Con lo cual pues no lo podréis ver Pero intentaré que en algún próximo gameplay Que haga de este mismo videojuego En otras misiones Pues lo podréis ver con más claritud Bueno También podemos tocar los ajustes De los márgenes del youth Mostrar la lista de los jugadores Mostrar los puntos de las habilidades Bloquear rotaciones del mapa Interfaz de captura de pantalla Movimientos de youth Y la escala del HUD Bueno La siguiente pestaña que es la de vídeos Chicos y chicas Lo que podremos retocar aquí Es el brillo, el contraste El modo de visualización La relación de aspectos Sincronización vertical Los efectos obviamente De nuestra tarjeta gráfica En este caso yo tengo una NVIDIA Physics Son efectos de NVIDIA Physics Concretos La memoria de texturas La calidad Entre otros Y bueno También los controles Son una parte demasiado importante En nuestra jugabilidad Así por decirlo Entonces yo aquí os presentaré A lo rápido Que podéis retocar Y bueno Como lo podéis retocar obviamente Bueno Como aquí podéis comprobar Tenéis demasiadas opciones Para poder retocar Pero yo en este caso Lo he dejado tal y como está Debido a que me parece Muy bien configurado Pero si vosotros Aún así No os gusta A una configuración Lo podéis retocar Siempre y cuando queráis En cuanto al audio Vale Yo en mi caso En el audio He retocado No al mínimo Pero bueno He dejado un poquito Porque las recomendaciones Que me dieron Mis dos suscriptores Era que Mis vídeos O uno de ellos No tenía sonido Y eso como que Dejaba un poquito vacío Lo que era La presentación Del mismo gameplay Con lo cual He tomado nota Y bueno Pues aparte De las animaciones O digamos así De los comentarios nuevos Que voy a agregar Y variados Pues me he decidido Dejar un poquitín De volumen Para que la gente También pueda escuchar Los efectos Las voces La música Que se oye de fondo Y bueno Una vez presentado Todo esto Y una vez configurado Lo que son Nuestras opciones De juego Le damos a confirmar Y aquí a la derecha Nos saldrá Una opción Vale Bueno no es una opción De hecho es Pondrá guardando Una vez que se guarde Vale Podremos darle A atrás O Si no queremos Retocar nada O lo que hemos retocado Nos parece Que está mal Le damos a restablecer Y automáticamente Se restablecerá El juego Tal y como estaba Anteriormente Bueno Una vez que ya hemos visto Todo lo que son Los controles Y las opciones Volvemos al videojuego En el que En la parte izquierda Podemos ver A Lotus Que es nuestra compañera La cual Nos da instrucciones Para Digamos así Controlar el videojuego O aprender a manejar Los controles Tanto del muñeco Como del videojuego Y en la parte derecha Como podéis ver Nos salen Cuantas Balas nos quedan Y abajo Cuanto tenemos De recarga Y arriba El rengo Que Que tenemos Bueno Sin retrasar más Vamos a hacer Aquí lo que nos piden Como podemos comprobar En la parte izquierda De la pantalla Como ya dije Nos aparecen instrucciones Lotus en este caso Nos dice Desata tu poder Sobre este objeto Usa El 1 Del control O sea Es decir De lo que es El teclado Para activar El primer poder Vale Usamos el control Y vemos Como Vale Hemos aniquilado Lo que es Nuestro objetivo En este caso Nos ha aparecido Vale Bueno Yo creo que nos estamos quemando No se lo que está Aquí pasando Pero bueno Hemos obtenido Digamos así Una recompensilla Pequeña O bueno Tenemos que encontrar Coleccionista Encuentra 100 mods Bueno Pues ya tenemos No tenemos nada Creo Bueno Se nos ha abierto Lo que es el mundo Vale En el cual Podremos empezar A caminar Por el Encontrando los mods Los mods Que se nos requiere Y bueno Veremos A ver Esto que es Ahora como lo hago Uy 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 Y si me caigo por aquí Que pasará Ah mira Pues no ha pasado Ah vale Pues nada Claro Y como cojones Yo hago esto Tío Sigue este ejemplo Sprinta Hacia la pared Después salta Y sprinta De nuevo Por la pared Hostia Como se sprinta Tío Esto es Esto tiene que ser chungo Eh Yo la verdad Es que no se como sprintar Pero bueno A ver Nada Hostia No hemos sprintado Eh la verdad Pero bueno Hostia Pues vamos He tenido una potra Increíble Pero vamos Sprintar Ni de coña Yo ni de coña He sprintado Bueno El siguiente objetivo Es A 50 metros Como podemos ver La calidad del vídeo Es increíble Como hemos visto Y ahora pues tenemos Que aniquiar Lo que son Unos cuantos monstruos Y aquí está el jefe Escuchamos la conversación Uy Está haciendo una magia De poder Esto Que cojones Es Uy Estamos viendo Que nuestro personaje Ha sido afectado Por alguna magia La cual nosotros No podemos controlar Una bola así Amarilla Increíble Yo esto lo veo Eh Yo lo veo Esto me encanta Es un juego de verdad Con muchísimos gráficos Tenéis que aprovechar Al máximo A vuestro PC Darle el rendimiento Que queráis Y siempre recordad Sacarle el máximo Partido A todo lo que podáis Bueno Vamos a elegir Nuestro Warframe Yo creo que voy a elegir Lo que es el mago Porque me gusta más Yo siempre he sido Más de magos En todos los videojuegos Entonces Vamos a elegir Nuestro mago Y En esta pantallita Está cargando Bueno Estamos viendo Lo que sucede Aquí tenemos En la órbita Los diferentes planetas Urano Marte Plutón Saturno Sedna Tierra Perdón Mercurio Venus Phobos Júpiter Neptuno Bueno A ver Lo que tenemos que hacer ahora Le damos a online Y bueno Yo la verdad que Voy a invitar a este a jugar Se puede invitarlo A hacer algo A ver Nuestro enemigo Controla Bueno No he podido leer Me vais a disculpar Completo una región activa En tiempo real En tiempo real Esto es Vale Perfecto Entonces Comienzan Bueno Aquí nos están dando Instrucciones A ver Es el momento Vale Pues tenemos que comenzar En mercurio Por lo que veo Bueno Vamos a ver Bandeja de entrada Lotus Regalo de Lotus Bueno Lotus nos ha hecho un regalo A ver lo que nos ha regalado Lotus Cerrar Bueno Vamos a cerrarlo Pues no No hemos podido ver Un segundito Vale Pues nada Comenzamos por mercurio Como nos ha indicado Nuestra Compañera Lotus Y A ver si podemos invitar a alguien Vale Hacemos click Para comenzar una misión Bueno Yo creo que Vamos a elegir Esta está cerrada A ver A ver cuáles están abiertas Porque Bueno Creo que es la única Que está abierta Pero vamos No lo sé Esta puede ser Haz click En una misión Para comenzar Bueno Tenemos muchísimas Misiones Que están cerradas Pero Vamos a intentar Buscar una misión Que esté abierta Vale Pues A ver si podemos Entrar a esta Joder Esto que pasa No sé por qué Pero es Un poquito complicado Claro Si no conoces el juego Pues Sabes Como va la mecánica Sector Oscuro Defensa En defensa Nivel Que nivel Vamos Bueno pues A ver Haz click Para comenzar una misión Vale pero Como cojones Comienza una misión Chicos A ver Es que la mitad Están cerradas Entonces Supongo que es la de Cades Pero vamos a ver Como podemos Introducirnos A ver A ver A ver Bueno se me había olvidado Comentar una cosa Chicos Antes de elegir Una misión Quería comentaros Sobre nuestro personaje Las diferentes armas Que podemos Escoger Como podéis ver Lo que es en el vídeo La MK1 La loto La escana Lo que es Centinela Aquí Pues bueno El inventario Lo que tenemos Los mods Que vayamos Encontrando Nuestro equipo Y los Espectros Bueno una vez Que hayamos Ehm Averiguado un poquito Más sobre nuestro personaje Le damos a A lo que es Salir Espero que si Exactamente Y entonces Si empezamos A buscar Una misión En la cual Empecemos A jugar Una vez Habiendo elegido La misión Chavales y chavalas Nos disponemos A A ver O sea Bueno digamos así A ver como es el juego Por dentro A ver como es la misión Que necesitamos hacer Que nos pide Y bueno Vemos que el vídeo Es impresionante Como siempre No deja nada De que desear Entonces Empezamos a jugar Siempre y cuando Tengamos en cuenta Que hay que seguir Las instrucciones De Lotus Bueno Vamos a movernos A ver lo que nos depara Esto por donde es Creo que es por la izquierda Pero Por la derecha Bueno Ya me meto por la derecha Esto que es tío Esto se le puede Pegar No Si si Esto que es ¿Dónde vas? Ah pues No se Pensaba que me iba a herir Pero se ve que no me ha hecho nada El cabrón Maldita sea Estás en los sensores Te han detectado Ah claro Pues he sido tonto Y me han detectado Me cago en la madre Que me trajo al mundo Tío Esto que cojones es A ver Un segundito Me han detectado Pero claro Yo Hostia 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 Madre mía Hasta que me acostumbre A este juego Flipa Vale pues me han matado Claro que si Joder Claro que si Es lo que necesitaba Que me mataran Madre que me trajo Esto como lo elimino tío Ah mira 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 Claro Revivir Pues vale Revivimos Creo que Con los que estamos jugando Están Digamos así Son personajes O son gente Online Entonces pues mira Estamos con ellos A ver Yo pensaba que Uff Yo pensaba que eran también monstruos Que había que combatir contra ellas Pero bueno Estamos jugando online Mira Mira este Mira este ¿Dónde vas? Pichica Eh Eh Ah Vale Perfecto Uno menos Uff Madre mía Eh Como cuesta la cosa Recargamos Y continuamos Hacia adelante ¿Esto que es? Hackear seguridad Vamos a hackear la seguridad Bah Vemos que se hackea Es impresionante Es como Que si fuera Watch Dogs O algo así Es impresionante Algo que Que te fascina A ver A ver A ver A ver Bueno pues Aquí veis en la parte izquierda Que podemos escribir Eh Barra Y Interrogación Para poder ver Lo que están escribiendo Nuestros compañeros Bueno Seguimos con nuestro camino A ver lo que podemos encontrar Por allí Aquí no se de lo que va el juego Pero bueno Lo averiguaremos Ay ¿Se ha cerrado la puerta o algo? ¿Qué cojones pasa tío? Vamos bueno Se supone que estos son Brujía Vale pues son gente Si, si, si Son peñas Son gente que juega conmigo Nada Aquí tendrán que aparecer monstruos Si iremos aniquilando Pues hasta encontrar Pues yo que se ¿Ves? Vamos juntando aquí Lo que son cosas Las armas se han Vale Perfecto Vale Una ampolla de donante A ver como esto Perfecto Ah perfecto Mira se están abriendo Nuevos caminos Mira, mira, mira Me gusta, me gusta Me gusta Vale Hemos recogido energía Nadie aquí Nadie Niquilaría aquí Vale Perfecto Pues nada Muy bien Continuamos hacia adelante Esto es así A ver Vamos que no he sido El único que está aquí Más perdido que nadie ¿No? Perfecto Pues nada Bueno Comentar un poquito Este juego La verdad que me ha impresionado Bastante la jugabilidad Es Es bastante cómodo Jugar No tienes que Tener Bastante Visibilidad Para que puedas ver Al enemigo Está bastante guapo Es Falta por implementar La verdad Pero bueno Yo creo que esto Esto va a ser uno De los mejores juegos La verdad Entonces claro Yo pienso Que En Vamos que los desarrolladores Van a tener la oportunidad De hacer una cosa increíble Lo que ya están haciendo Implementando una cosa muy grande Entonces Solamente nos queda por O sea Seguir viendo Cómo se va a desarrollar El juego Nada más A ver un segundito Hay que hacer algo aquí Más 100 de energía Pues mira No viene nunca más Hostia ¿Dónde me están disparando? Yo juraría que alguien Me estaba disparando Pero claro ¿De dónde? Ni puta idea Vamos a ver Vamos a ver aquí Lo que hay que hacer Vamos a subirse aquí arriba A ver si nos encontramos Ah vale Que he soldado Por todas partes Vale Pues yo es que no los veo ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Como que es un poco incómodo Pero bueno Supongo que detrás de esta puerta Habrá alguno A ver A ver A ver Hostia Míralo Chico 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 Ya ves Oh que buena Vale Lo he aniquilado Como me encanta Aquí Cabrón Ah buena 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 Me ha pillado Imprevisto Pero lo he podido matar Mira mira Está viviendo uno Puede ser Ah no Aquí ha desaparecido uno Se ha evaporado Perfecto Vale Vale Una vez que te acostumbras al juego La táctica es la misma O sea Vas matando monstruos Utilizando los controles Y no tiene más tampoco Pero bueno Chico Chico ¿Qué haces tío? Ya va Chico 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 Para Mira Mira el pápico Sabe poco Yo pensaba Que esto se estaba acabando Pero aquí no paran De aparecer Capullos de estos Chico ¿Qué hace este tío? Ahí ahí Buena Buena Muy buena Vamos abriendo los caminos ¿Esto qué es? Munición de escopeta Ah si no sé Cómo se recoge Bueno Ya Seguiré investigando A ver Yo creo que soy el que El que está llevando el grupo Porque vamos O estos son bots Que me siguen a mí Para protegerme O son personas Que no tienen Ni puta idea del juego Y son como yo Pero vamos Tampoco es tan difícil ¿Eh? Chico Mira este tío ¿Dónde va? Ah mira Mira este de atrás Hostia Hay dos ¿Eh? Madre mía Ah Se ha cerrado la puerta Espérate Vale, vale Estos dos ya están muertos Voy a coger un poco de energía Que me hace falta Ahora no puedo Vale pues Hostia ¿Dónde hay más monstruos? Venid con papi Hostia, 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 hostia Ah vale Mira ¿Dónde me está disparando? No Sí Lo he visto, lo he visto Voy a Voy a ello ¡Wow! Level up Soy level 1 Mira por dónde Mira lo Tico, ¿dónde vas, cabrón? Se creía que me podía haber matado ¿Sabes, cabrón? Al final Va, qué bueno, tío Va, pero este lo mato yo ya Buena, buena Esto me recuerda demasiado A un juego que yo jugaba antiguamente Pero en versión mejorada En verdad Aquí hay puertas ¿Alguien siguiéndome? Sí Aquí hay unos siguiéndome Perfecto Bueno, pues se ve que aquí somos todos principiantes o algo Porque, claro No superamos el nivel Mira Somos todos Ven para acá ¡Ah! ¡Ábrete, sesamo! ¡Ah! ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Claro que sí, joder! ¡Qué buena! Me gusta, me gusta ¿Dónde está el cabrón este abajo? Chico, ¿dónde va? ¡Para aquí! ¡Cabrón! Chico Chico, 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 chico Chico, fíjate ¿Y esto cómo se salta? Ah, vale, aquí, ¿no? Perfecto Ah, pues he muerto Pues nada ¿Y ahora cómo bajo yo aquí? La verdad que no lo sé, ¿eh? Pero Intentaremos buscar la manera Nada, a ver si lo conseguimos rápido Y bajamos Pero vamos, ya están más que muertos estos dos, ¿no? ¿O qué? Ah, vale Se ve que me puedo tirar por aquí A ver Sí ¿Sabes? Me puedo tirar por aquí Ah, vale Aquí me ha dado algo de Los secretos Orokin Vale, perfecto Ah, esta puerta ya está abierta Entonces A ver Seguimos por aquí Bueno, también decir que yo Este juego, la verdad que lo recomiendo No estoy haciendo publicidad del juego Ni mucho menos Simplemente enseñándoos cómo funciona la mecánica Y yo soy partidario de jugar Algo que es calidad Entonces Este juego está bastante guapo Yo me esperaba una cosa más infantil, la verdad Pero Me gusta, me gusta Entonces Yo le Yo le daba un punto de confianza al juego, ¿eh? En verdad A ver ¿Dónde se dirige nuestro compañero? Si le seguimos Vale, pues nada Seguimos a nuestros compañeros Que supongo que ellos sabrán por dónde ir Vale, a ver ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Jodas, tío! Vale, espera Me lanzo por aquí ¡Oh! ¡Qué buena, loco! Bueno, pues nada A ver si aquí se abre más caminito Pero vamos Que Que por ahora ¡Nanay! Abrir armario de almacenamiento Bueno, vamos a abrirlo ¿Qué nos ha dejado aquí? Se ha dejado Salud completa Bueno, ¿y cómo podemos recoger objetos del suelo? No se O sea, vale No se detectan Vale, perfecto Pues nada Pues nada Un segundito Que aquí ha habido una confusión con los controles Yo creo que tengo salud completa, ¿no? ¿O algo? Pero vamos Que aquí ¿Esto qué cojones es? Ah, vale O sea Vamos matando lo que es A ver Punto de ruta Vale, cambiamos Izquierda a derecha Vale, perfecto Pues nada Aquí Hasta que no me acostumbre Cómo recoger objetos Va a estar la cosa muy chunga, ¿eh? Pero bueno Ya hemos encontrado A ver Por lo menos puntos de inicio Joder, yo no sé Estoy un poco perdido, la verdad, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo lo soluciono esto? Llega el objetivo Juegas esperándote dos ¿Y dónde está el objetivo, tío? Ah, vale Que me lo muestran en el mapa arriba Vale, 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 vale No, intentaremos llegar A ver O sea, que los dos jugadores No pueden avanzar sin mí Vale, lo he entendido Por aquí tendrá que haber más Más cabrones Que me quieran Matar Pero bueno A ver Ah, vale O sea, que se recoge Automáticamente Vale, perfecto Pues mira Eso que me ahorro, ¿sabes? Pero nada Tío, hay un jugador Esperándote Bueno, ¿será que uno ha abandonado? ¿Yo qué cojones, eh? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, pues ya no me creo Que me esté esperando Pero bueno Yo intentaré recoger Todo lo que se pueda Antes de que Me quede sin munición Vale, pues otros dos jugadores Esperándome Hostia, pero sí que están avanzados Los dos, no, tío ¿Esto qué cojones es? Ah, vale, mira Vale, vale Perfecto Vale, pues la primera misión Está completada Como podéis ver Seguimos con la segunda misión En un siguiente En un próximo gameplay Que voy a hacer Y bueno Yo espero que os haya gustado el juego Como habéis podido comprobar Los gráficos son impresionantes El juego Eh, da mucho que desear Faltan implementaciones Cierto es Pero yo aconsejo Que lo probéis Y si queréis jugar conmigo online Agregarme Soy Vanitans Como lo podéis comprobar Y bueno Nada más que agregar chicos Si os ha gustado el vídeo Dadme un like Suscribiros Para más actualizaciones Yo me comprometo A hacer mínimo Uno o dos vídeos Si puede ser a la semana O incluso más Según el tiempo Que pueda tener Siempre y cuando Esto continúe avanzando Y Nos vemos En la próxima Hasta luego Y un saludo A todos Bye bye